Nuevo intento de evacuar a los civiles atrapados en la ciudad asediada de Mariupol, en el este de Ucrania. Moscú anunció un alto el fuego local el jueves para abrir un corredor humanitario con la participación directa de representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y del Comité Internacional de la Cruz Roja. Recibimos un mensaje en la noche del Comité Internacional de la Cruz Roja indicando que la Federación Rusa confirma su disposición a abrir el acceso al convoy humanitario hacia la ciudad de Mariupol a través de la ciudad de Verdiansk. Enviamos 45 autobuses a Mariupol. El Comité de la Cruz Roja ya ha llevado a cabo varios intentos para organizar las evacuaciones de Mariupol sin éxito. Esta ciudad portuaria estratégica en el mar de Azov, en el sureste de Ucrania, está asediada y bombardeada implacablemente por las fuerzas rusas desde finales de febrero. Quienes han logrado salir de la ciudad han descrito condiciones de vida catastróficas, con civiles atrincherados en sótanos privados de agua, comida y comunicaciones y cadáveres esparcidos por las calles. Se calcula que unos 160.000 civiles siguen atrapados y el ayuntamiento de Mariupol acusa a Moscú de haber evacuado hacia Rusia, contra su voluntad, a más de 20.000 residentes. El asedio tampoco ha disminuido en las afueras de la capital, Kiev. En Irpin, un suburbio de Kiev, la destrucción es visible y se ven cadáveres en las calles. El bombardeo es constante, bombardeo con sistemas GRAT, morteros y artillería. Obviamente no es seguro. Muchos murieron por sus minas, por el fuego de artillería y muchas personas fueron abatidas por los rusistas. El Azkadi Puchkinska y Lermontova dispararon a niñas y mujeres y luego pasaron por encima de ellas con tanques. La batalla por Kiev se libra también en barrios históricos como Lukianivka, en el noroeste de la capital. Aquí los habitantes que no han escapado están resignados. Sería mejor si hubiera más ayuda humanitaria, pero es como es. Así que vivimos así. ¿Qué más podemos hacer? No hay dónde ir. La guerra está en todas partes. ¿Qué sentido tiene ir a otro lado? Ahora está mejor, ya no hay bombardeos, los alejaron. La OTAN indicó el jueves que no ve una retirada de las fuerzas rusas de Ucrania, sino un reposicionamiento, y advirtió que espera más acciones ofensivas. ¡Gracias! Gracias por ver el video